Jaime Guzmán, un hombre que se resiste a morir, jóvenes y ancianos, sin miedos, sin temores, vivamos juntos como hermanos. Estamos aquí para inaugurar el memorial que recuerda al senador Constantiano, Jaime Guzmán Errazult, quien fuera asesinado en plena democracia y se transformara así, dramáticamente, en el único senador asesinado en la historia democrática de nuestro país. Entregamos a la ciudadanía este hermoso memorial, autorizado por la ley de la República, aprobado por la unanimidad del Congreso Nacional, que recuerda a un hombre que no fue presidente, ni un general victorioso, ni una persona llena de galardones. Fue un hombre de un espíritu profundamente humilde. Unidad, respeto por la vida de cada hombre y mujer de nuestra patria. Muchas gracias. La misión queremos agradecer en primer lugar a Dios, porque es bueno y fuente de toda misión. La misión queremos agradecer en primer lugar a Dios, porque es bueno y fuente de toda misión. Cuando tenemos esperanza, cuando se sufre, cuando se aguanta, cuando no tenemos, cuando tenemos la fe, y la divina utilidad nos regala la bendición de trabajar por nuestra gente. Porque nosotros somos las Pinochetitas de la calle, las que siempre anduvimos defendiendo la memoria del general Pinochet. ¿Con anteojos o sin anteojos? Me da lo mismo. Me siento súper bien, me siento orgullosa de haber hecho esta escultura, que espero que sea un aporte a la ciudad. Bueno, la mayor inspiración fue la vida de Jaime Guzmán, porque esto, te informo, es un memorial a Jaime Guzmán, o sea, un homenaje al personaje político y a la persona de Jaime Guzmán. Nosotros ahora queremos el monumento al general Pinochet, al libertador, segundo libertador de Chile, el general Pinochet. Como ese lo merece, ese es el monumento de Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!